¿Qué tal? Mi nombre es Pixel aquí en Hypixel y en el día de hoy por fin ha reabierto Hypixel y hay muchas cosas que tenéis que saber antes de que enteréis los que no sois VIPs ya que lo primero de todo antes de empezar, solo de momento puede entrar la gente que tenga un rango hasta que se estabilice el servidor. Los que tengáis rango seguiréis viendo que el servidor está en mantenimiento pero si dais doble clic podéis entrar al servidor, parecerá como que sigue mantenimiento pero podéis entrar todos aquellos que tengáis rango VIP o superior, de momento solo está para rangos así que habrá que esperar un tiempete hasta que esté activo para el resto de jugadores ya que de momento están haciendo pruebas y siguen poco a poco metiendo el servidor al final es que han hecho un cambio de servidores total, así que con calma, sin prisa pero todo va a llegar durante esta semana, esta semana va a ser una semana de pruebas en general porque ahora os voy a comentar todas las cosas que tenéis que saber al respecto de esto lo primero de todo es que vamos a ver diferentes reboots, todos aquellos que estéis dentro del servidor el servidor se va a caer, bueno no se va a caer, simplemente lo van a tirar ellos mismos van a cerrar el servidor, lo van a abrir, igual hay un cierre de una hora, de dos horas luego lo van a abrir, así que no hagáis nada que sea una tarea de competitivo por ejemplo, no os vayáis a jugar partidas competitivas porque de un momento a otro pues os cierran el servidor y ya está, vale, y se acaba la partida entonces tened cuidado con eso, a la hora de que estéis en el AH o algo, no suele pasar nada pero por si acaso, vale, cuidado con tirar o dropear ítems cuidado si estáis justo en el momento en el que estáis con un ítem en la mano os lo podéis perder, vale, también, cuidado con esas cosas, vale así que con tranquilidad, vale, poco a poco va a ir todo esto volviendo a la normalidad así que con mucho cuidado, si tenéis cualquier problema, contactad al soporte que son los que se van a encargar de solucionar todos vuestros problemas, vale a lo largo de esta semana, vale bien, ya vamos directamente a lo importante, bien todos aquellos que tengáis MP++, vale, como yo por ejemplo o todos aquellos que tengáis MP++, ya sabéis, este rango mensual estos días que habéis perdido se os van a regenerar es decir, que os van a dar una compensación de unos cuantos días no sé si van a ser más días de los que ha estado caído el servidor pero se os van a dar unos días extra a vuestro MP++, vale si teníais un mes, pues otros 4 días, otros 5 días lo que Gpixel estime oportuno, vale pero os van a dar unos días extra en el rango MP++ así que eso, positivo, yo creo que está bastante bien esa compensación bien, respecto a Skyblock si teníais una Booster Cookie que es muy probable que tuvieses una Booster Cookie y se os ha acabado durante esta semana se os va a dar una nueva vale, se va a dar a todos los jugadores que tenían una Booster Cookie activa se las haya perdido o no, vale o sea, si se haya perdido la Booster Cookie o la siga teniendo activa si os la tomasteis antes del mantenimiento vale, y si justo el mantenimiento ocurrió pues os darán una Booster Cookie nueva vale, una Booster Cookie nueva que no podréis vender vale, es una Booster Cookie intradeable vale, no podéis vender ni nada de ello así que, bueno, es una Booster Cookie extra que, oye, nunca viene mal, dos milloncitos que te ahorras por estas molestias, ¿no? así que, perfecto después todas las Boosters de la Network que había están pausados, ¿vale? cuando se empieza el mantenimiento así que se va a volver a activar durante esta semana, ¿vale? así que, tampoco preocuparse a todos aquellos que hagáis Boosters de Network en esos minijuegos o lo que sea, ¿no? todas las compras que se han hecho durante el mantenimiento han funcionado perfectamente, ¿vale? así que si habéis comprado un Pip o algo durante el mantenimiento deberíais seguir teniéndolo y si no lo tenéis, contactad al soporte técnico para que os solucionen el problema, ¿vale? las recompensas diarias de una racha de días, ¿vale? se ha extendido, ¿vale? así que, tranquilos, si lleváis una racha de recompensas diarias, no pasa nada ¿vale? lo podéis recuperar o sea, no habéis perdido la racha, es decir ¿vale? la web y la API va a seguir offline durante unos días ¿vale? así que todas aquellas funciones de API como mods de Skyblock, por ejemplo que usan la API o algunas funcionalidades como Skylia o Skycrypto o el barra... barra P1 no, bueno o algunos comandos que usan el API y eso, todo el API va a estar desactivado durante toda esta semana, ¿vale? hasta que se establecen los servidores así que respecto a eso pues no se puede hacer absolutamente nada y... eso, ¿vale? y el servidor funciona normal, ¿vale? así que todas las stats y todo lo que consigáis se guardará, ¿vale? y no va a haber rollbacks es decir, que todo lo que consigáis se va a mantener ya que no va a haber ningún tipo de rollback ni... bueno, rollback si no lo sabéis es una vuelta al tiempo, ¿vale? es decir, que si tú has hecho una cosa y hay un rollback pues esa cosa que hiciste no ha ocurrido, ¿vale? así que tendrías que volver a hacerla eso no va a ocurrir, tranquilos ¿ven? así que eso, ¿vale? esas son las novedades así que positivo, ¿vale? no vamos a perder absolutamente nada lo único para la gente de Skyblock los minions han seguido funcionando ¿vale? los minions han seguido funcionando así que todos aquellos que tuvieseis lápiz lazuli por ejemplo o si se os ha convertido en bloques de lápiz lazuli que es lo más probable yo por ejemplo tenía un stack y algo de bloques de lápiz lazuli no los vendáis podéis conseguir algo de dinero pero perdéis, ¿vale? perdéis mucho dinero a los que no los convirtáis en titanics ya que perdéis dinero, ¿vale? lo suyo es venderlas como grants experience battles para conseguir el máximo profit posible si se os convierten en bloques ¿cuál es la estrategia a seguir? usted es invertirlo y mejorar minions, ¿vale? si tenéis minions de lápiz bajos de precio bajos de nivel subidlos, ¿vale? eso sería la estrategia que tenéis que seguir si os han convertido en bloques de lápiz lazuli si tenéis bloques de cuarzo lo siento pero eso se os ha jodido porque el cuarzo sí que baja mucho de precio cuando se convierte en bloque así que podéis mejorar los minions si podéis y si no pues podéis venderlos, ¿vale? pero es bastante efe la verdad y por lo demás se ha seguido produciendo los minions así que habrá pasta un montón, ¿vale? yo por ejemplo tenía por ejemplo solfro un montón también vamos que bastante bien la verdad respecto a los minions no hemos perdido absolutamente nada y hemos ganado un poco de dinerillo bloques esas cosillas que siempre viene del todo bastante bien, ¿no? así que positivo ¿vale? en general no ha habido ningún problema al respecto parece que todo funciona correctamente hay algunos lagazos de momento pero todo esto se va a ir manteniendo a lo largo de la semana ¿vale? se van a ir recuperando todos los lagazos y se irá abriendo el servidor para más gente ¿vale? de momento siguen estando para rango y si se activa para todos los jugadores se avisará en mi Discord ¿vale? en el Discord del canal discord.gg barra pixel66 ahí podéis entrar y se avisará en el momento en el que se active para no vips ¿vale? se lo mandará un mensaje recuerdo os vuelvo a repetir que todos aquellos que tengáis un rango aunque veáis que el servidor sin mantenimiento si hayas doble aquí podéis entrar ¿vale? el servidor está abierto ahora mismo para gente que tenga rango así que poco más que añadir espero que os haya gustado este vídeo bastante positivo en general no hemos perdido absolutamente nada así que todo positivo yo creo no ha habido ningún problema parece ser que está todo arreglado y ahora hay más protección de dedos ¿vale? está todo ya solucionado veremos en los próximos días si sabemos algo más al respecto de lo ocurrido si es así pues igual os hago hasta una historieta y todo y os cuento un poco cuáles han sido las problemáticas que han tenido y cuál ha sido el proceso por el que han estado todo pasando los señores de Hypixel pero ya está todo solucionado y la verdad es que han sido bastante rápidos han trabajado día y noche para traernos el servidor de vuelta teniendo en cuenta que han estado moviendo hasta hardware ¿vale? o sea esto es decir que han estado con una furgoneta ahí moviendo hardware prácticamente así que oye el curro ha sido bastante titánico así que mis tieses para los señores de Hypixel que se le han currado un montón y que han conseguido hacer esto en un tiempo récord la verdad o sea bastante increíble hay que tener en cuenta que ha pasado un fin de semana incluso ya sabéis que en fin de semana mucho más complicado llevar a cabo todos estos procesos y estamos a martes y ya está todo solucionado prácticamente así que la verdad es que un 10 por lo menos por mi parte no sé vosotros lo que opinaréis pero yo creo que es un trabajo titánico el que han realizado los señores de Hypixel así que mis 10 es para ellos así que nada más no me derroya más espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo hasta otra adiós